Hoy vamos a hablar un poquito sobre la transformación de residuos en la aplicación de indumentaria. Entiendo que hay muchos ya que estudian diseño de moda aquí, o ya estudiaron, o son algún tipo de creativos. La idea es que comencemos a hacer una dinámica, no solo que sea una charla, sino que sea un poco con un tipo de comunicación, debido a que no nos podemos ver y que la idea es que no solo hable yo para que no los aburran, sino también que sea un poco interactiva. Bueno, yo soy diseñadora de moda, de formación. No sé si algunos ya estuvieron en la charla anterior, pero les vuelvo a repetir por si algunos no me conocen. No sé por qué está rara la presentación de esta manera, pero la voy a hacer así. Estudié diseño de moda aquí en Ciudad. Me considero una persona bioemprendedora y defensora de la moda sostenible, debido a que tengo ciertas producciones y ciertos métodos y desarrollos en base a la biofabricación, para tener nuevos sistemas o sobre todo para defender un poco la moda sostenible. En acciones como Fashion Revolution, hemos tenido a Carrie Summers aquí en Mérida. Para quienes no conocen a Carrie Summers, es la pionera y la directora de Fashion Revolution. Ella llevó a cabo todo este movimiento y empezamos a tener un poquito de más de conciencia hacia el impacto ambiental y social que genera la moda rápida. He estado también en el equipo y ganadores del Fondo Nacional de Cultura aquí en México, el cual busca tener, sobre todo esta rama del FONCA, que se llama, es mucho sobre democratizar la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solo tenga que ver ciencia para los grandes maestros, sino también ciencia hacia el arte, ciencia hacia el diseño y hacia la creación. Sobre todo un poco la parte educativa, en la que nos demos cuenta que no necesitamos tener la ciencia tan alejada de nosotros, sino que podemos empezar a tener esta educación desde muy pequeños o en otras interdisciplinas. También importé bio y textiles, que quiere decir esto, que podemos utilizar biofabricación y tecnología, ya sea circuitos y electrónica, en el MIT Media Lab, esto fue en 2019, y en el 2020 fui asesor de Biodesign Challenge para el TEC de Monterrey, en temas de biofabricación, no tanto en biotecnología, debido a que, como les dije, yo no estudié biotecnología, pero soy diseñadora de moda. Antes de comenzar, me gustaría hablarles un poquito de, no sé si conocen a alguien, a Neri Oxman. Neri Oxman es una científica que yo idolatro muchísimo, debido a que ella habla y lleva mucho a cabo el diseño a base de las utopías, ¿no? Las utopías que llevamos del mundo o de todo lo que imaginamos, y cuál sería la vida ideona. Entonces, no sé si alguien me pueda leer esta frase, que se anime, por favor. O diré un nombre. Ok, Victoria, ¿nos puedes leer, por favor? Antes de la Revolución Industrial, los métodos de producción manual eran abundantes. La artesanía definió todo, el artesano tenía un conocimiento casi fenomenológico de los materiales, e incluyó como varias sus propiedades de acuerdo con sus características estructurales y ambientales. Muy bien, Victoria, gracias. Y me puedes comentar un poquito qué entiendes por esta frase que nos dice Neri Oxman. Creo que hace referencia a que el diseño de indumentaria no solo se conoce después de la Revolución Industrial, sino que viene desde nuestros antepasados. La artesanía fue como esos primeros pasos que nos permitieron llegar a lo que estamos logrando ahora con el diseño de indumentaria. Exactamente. Muchas gracias, Victoria. Ella no destaca tanto la indumentaria, se refiere a la creación de las cosas, del diseño industrial generalizado. Entonces podemos hablar tanto de moda, como de textiles, como de productos, como arquitectura, etcétera. Sabemos que todos los procesos artesanales antes eran manuales. Muchas gracias, Victoria. ¿Y por qué me gusta recalcar esto? Porque lo que vamos a ver hoy es, ¿qué se imaginan ustedes o qué palabras se les vienen a la cabeza cuando les digo que vamos a hablar sobre residuos en aplicaciones textiles o de indumentaria? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Muy bien, Victoria. Muchas gracias. Considero que muchas veces hay cosas que vemos como residuos, pero realmente es la fortaleza para otras personas dependiendo de la visión con la que se vea. Entonces un residuo puede tener una doble vida y permitir trascender más allá de lo que se conoce como material y poder construir algo innovador y que pueda perdurar un poco más de tiempo. Muchas gracias, Victoria. Efectivamente. Y Gaby Robles, que nos escribe aquí en el chat, que si por ejemplo tienen algún poquito de pena o a lo mejor no les sirve el micrófono, pueden escribirlo en el chat igual cuando haga una pregunta. Gaby Robles nos dice que es desechos hogareños. Muy bien, estamos en un punto o estamos en sintonía. Sin embargo, alguien que esté estudiando moda o que esté en textiles me puede decir qué palabra se le viene o se le viene a la cabeza o qué término podría ser utilizado sin tomar en cuenta solo los residuos o las aplicaciones con residuos. Que vienen mucho en la moda sustentable. ¿Nadie? Ok. Reciclar. Muy bien, Lucero, perfecto. Efectivamente. ¿Qué vamos a hablar? Pues definitivamente, como dice Lucero, voy a tomar en cuenta mucho la palabra economía circular. Tal vez no tal cual, sino pero vamos a todo lo que vamos a ir haciendo dentro del ciclo de nuestras actividades de workshop, que es muy importante, que quiero que tomen en cuenta que vamos a estar en el punto de la economía circular. Yo creo que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque ya nos estamos, ya nos estás hablando solo de economía circular, sino ya también estamos en el punto en el que estamos hablando de bioeconomía, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que esto es el auge, que esto es lo que realmente necesitamos como creadores. Voy a ir avanzando un poquito, un poco, para que vayamos con calma y todo el mundo podamos estar como atentos y entendamos por completo. Muy bien. Como dijo Lucero, los puntos, los siete R's de la economía circular es reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y recuperar, ¿ok? Precisamente por eso hablo de los residuos o todo lo que pensamos que ya no va a servir nos puede funcionar. Sin embargo, sabemos que la industria de la moda, la industria de la indumentaria, textil, ya está en el punto de innovación textil que se industrializan muchos procesos a base del reciclaje. Alguien me puede decir qué se imagina o quién tiene en la punta de la boca algún sistema o algún tipo de reciclaje que se utiliza a nivel industrial ya y que se está llevando a cabo en nuestras prendas de vestir y se toma en cuenta como moda sostenible. Hola. Hola, Carla. Buenas tardes. El tema con la fibra de banano. Ok, muy bien. Acá en Ecuador aún no se utiliza la fibra de banano para textiles, pero en India y en Indonesia sí. Aquí en Ecuador, mi mamá es parte de una asociación de artesanas que trabajan la economía circular y pues hacen la 7R de la economía circular, la 7RS, pero todo lo hacen con la fibra de banano. Ok. La extraen del tallo de la planta de banano una vez que fue cosechada y ese tallo después se convierte en contaminante. Entonces, de un desperdicio, ellas transforman ese desperdicio en materia prima para posteriormente ellas elaborar sus productos artesanales, sea desde un sombrero hasta un souvenir o una cartera o un tapiz de pared. Oye, increíble, Carla. Si nos puedes compartir el link de la página de la información del banano, sería increíble para todos. Muchísimas gracias por tu participación. Ok, ya les comparto. Muy bien, Carla. Muy bien. ¿Alguien más me puede, no sé, comentar qué otro proceso que se esté utilizando no solo en una sola región, sino alrededor del mundo ya estamos utilizando muchos? Y que sea como un proceso que se está tomando en cuenta como el reciclaje a nivel masivo. ¿Nadie? Muy bien. Un ejemplo que les quiero dejar mucho en detonante es el residuo de los plásticos. ¿Y por qué se los quiero dejar en detonante? Porque los residuos de los plásticos, nos dimos cuenta que el plástico contaminó nuestro medio ambiente, está contaminando nuestro ambiente de una manera pues brutal, ¿no? ¿Y qué hicieron las grandes industrias? Las grandes industrias pues están apostando por el reciclaje de este dicho plástico. Hay un movimiento que se llama Precious Plastic, que empezó en Inglaterra, si no me equivoco, y hay alrededor del mundo para que existan varios creativos en el que puedan hacer el uso de estos plásticos, ¿no? La idea es triturarlos y una vez que se trituren, se funden y crean una placa. Cabe aclarar que no todos los plásticos son benévolos para nuestra salud cuando se están reciclando o se están deshaciendo o se están volviendo a reutilizar. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque hasta ahorita solo se puede reciclar de una manera pues más saludable es el PPP, el PT y el HDPE. Solo estos tres tipos de plásticos de los siete que existen son los que se pueden realmente reciclar sin que impacten nuestra salud y también el, pues la capa de ozono. Otro que, esto es muy importante que se los platique, ¿por qué? Porque WGCN habló hace tres años o hace cuatro años, hablaba sobre un cambio en la industria de la moda en el cual, pues sabíamos que el océano, muchos de la vida marina estaban impactando a los animales, ¿no? O sea, veíamos cómo se hablaba de las hortugas con los popotes, veíamos cómo hablábamos de todo ese plástico que había dentro del océano. ¿Y qué se decidió hacer con esto? ¿Alguien me puede decir qué hicieron en la industria de la moda en el cual utilizaron estos plásticos? Bueno, no importa, ahorita lo vamos a ver. Pues hicieron un hilo, ¿no? Hicieron un hilo del PET del posconsumo en el que hicieron el mismo proceso de tituración, luego se procesa a hacer una resina y de esta resina se vuelve un hilo que se llama o tiene nombres dependiendo de la marca que lo maneja, ¿no? Esto es un proceso industrial, sabemos exactamente. Fashion Revolution Venezuela dijo, crearon fibras y resulta que sigue siendo un anillo incontaminado. Exactamente, Venezuela. Eso es a lo que quiero, lo que queremos platicar en este momento. Bueno, aquí todo estuvo muy bonito, se habló de que vamos a hacer menos impactante el hecho de utilizar el plástico, ya buscamos una solución, se escuchaba muy padre, muchas industrias apostaron por esto, de verdad que hay cientos de empresas ya hoy en día en el cual se cree que esta es la solución del problema, ¿no? Y realmente, como dice Fashion Revolution Venezuela, hemos creado telas a base de esta fibra, telas que ya se utilizan fast fashion. El fast fashion sabemos que es muy impactante en el medio ambiente, lo utilizamos o lo utilizan las personas que es lo que tienen a la mano, es lo más rápido, es lo que a lo mejor es lo que puedo pagar o hay un sinfín de razones. Y no solo impacta al medio ambiente, sino como hemos hablado, impacta a la vida social que hay en el trasfondo de la historia del fast fashion. Pero hay algo un poquito más como impactante. Estas empresas nos venden que ellos generan la economía circular de esto. ¿Qué quiere decir? Que a base de una botella de PET que fue tirada al océano, se recuperó o en la tierra o lo que sea, ¿no? Se volvió un hilo, del hilo una tela y de la tela se volvió una prenda de vestir. Y esto es la economía circular que nos venden. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa con las prendas que no son monitoreadas y terminan en el vertedero? Muchas de estas empresas o muchas de estas marcas, pues nos venden el greenwashing de que monitorean la prenda para que una vez que ellas lo tengan, lo puedan volver a triturar y lo puedan volver a utilizar. Tal cual como hacen actualmente con la placa de PET. La placa de PET que nos venden o que podemos reutilizar, efectivamente, si no utilizamos varios tipos de plásticos, podemos reutilizarlo. Pero realmente será así con la prenda, que realmente una prenda la pueda volver a triturar y la pueda utilizar. Pero imaginemos que una marca como el Fast Fashion vendió cientos de prendas en un mes de tela de plástico. ¿Qué pasa con las que no sabemos qué pasó con ellas? ¿Se perdió? ¿Se la regaló a la vecina? ¿La perdí tal vez en algún gym? No sé, pueden pasar miles de cosas con esto. Y bueno, por si no les queda tan claro lo que les estoy mencionando, les dejo este videoíto que está en inglés, pero les puedo poner los subtítulos en español, porque a mí me gustó muchísimo cómo explicar todo este tema, ¿no? Ahorita se los voy a poner en español. Y pues está en inglés y para quien lo entienda a lo mejor un poquito mejor, lo puede escuchar en... ¿Lo pueden ver el video? ¿Sí abrió el video? Sí. Correcto. Gracias. 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 Muy bien, les puse este video como para que les quede un poquito más claro todo el proceso y todo el sistema que lleva este tipo de prenda, ¿no? Muy bien, seguimos con lo de los plásticos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene una duda? ¿Me escuchó? Por el momento no, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, ya que sabemos esta impactante historia, yo creo que es el momento en el que debemos como que empezar a pensar como creativos, empezar como diseñadores obligatoriamente, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros procesos? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros como desarrolladores? Entonces aquí les dejo un poquito y eso es a lo que quiero llegar con ustedes, que entiendan un poquito que a lo mejor pensamos en soluciones y a lo mejor nos emocionamos tanto con esta solución que no vemos el trasfondo de ellas, ¿no? Aquí también les quiero dejar esta marca, por ejemplo, esta marca genera este mismo proceso del plástico en el que podemos darnos cuenta que utiliza la placa de PET o de PVC o de HDPE y ellos, ¿qué hacen? Hacen joyería y esto es muy diferente a lo de llevar una prenda a un textil de manera industrial, ellos son una marca que son artesanal porque debido a que todos sus procesos lo hacen de manera manual, además del proceso este de la trituración del plástico, de reciclar el plástico, sino que ellos lo hacen a menor escala. Y al hacerlo de menor escala tienen mucho más probabilidad de tener el control del uso de estos tipos de plásticos, ¿no? No es lo mismo que lo vendan miles H&M's en todo el planeta a que lo vendan ciertas tiendas y que realmente utilicemos esto de una manera como más consciente. Estos procesos es lo que también quiero como diferir, ¿no? Que se entienda que un proceso industrial es muy diferente a un proceso artesanal o de un diseñador que es, pues, a lo mejor local, mexicano o nacional, por ejemplo, en este caso es mexicano. Aquí se los dejo como negro, neón MX. Los pueden encontrar y de verdad tienen unas piezas divinas y me encanta el proceso y todo el desarrollo que llevan y el cuidado que tienen sobre el uso de sus piezas. No me pagaron por ningún tipo de publicidad, pero me gusta mucho como que hablar de las marcas mexicanas. Bueno, hace poco tuvimos en BOF de Fashion Business. Esta plataforma nos habla, tiene una parte de sustentabilidad. Y me gusta mucho entrar de vez en cuando, se los dejo aquí por si a alguien les interesa. Y la verdad que es una plataforma que te da noticias no solo de la industria de la moda, sino en general de todo lo que está impactando en la parte sustentable de la industria, ¿no? Y ella nos habla de cómo puede la moda volverse verdaderamente circular. Habla de que la forma en la que hacemos las cosas presenta un 45% de los gases de efecto invernadero y el 90% de la pérdida de la biodiversidad. En cuanto sabemos esto, los que estamos estudiando moda o los que ya terminaron o los que están, por ejemplo, en temas de Fashion Revolution, de verdad que a veces yo en principio decía, ¿por qué estudié moda? ¿Por qué me dediqué a esto de los textiles? Si es lo que más impacta. Y de verdad que estaba negada a lo que estaba pasando. Sin embargo, decidí hacer algo a través de un cambio a lo que sea muy mínimo y seguir investigando. Entonces, para grandes rasgos a todo lo que quiero como que enfocarme, es que tenemos que empezar a revalorizar y cambiar los sistemas de diseño. No estoy diciendo que a lo mejor mi proceso sea el idóneo, ni que sea el que todos debemos hacer. Simplemente que busquemos trasfondos de lo que realmente impacte, ¿no? Que nosotros como creativos investiguemos, llevemos como a prototipar, después de prototipar, llevemos a experimentación y veamos qué tan impactante o qué tan benévolo es nuestro producto. Aquí les voy a hablar un poquito del infrarreciclaje o downsampling o todo lo que estábamos hablando del reciclado, ¿no? Hay un proceso que se llama suprareciclaje. ¿Alguien me lo puede hablar sobre esto? ¿Alguien tiene algo que comentar acerca del infrarreciclaje o downsampling? ¿Por acá o por escrito? No, pero acá estaría súper bien. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Carla. Soy la coordinadora del Fashion Revolution, pero aparte tengo una marca de suprareciclaje. ¡Wow! En este caso, ¿quieres que explique el down o el supra? ¿Los dos? Ok, el down, bueno, el reciclaje pues es una técnica industrial donde conviertes el material en el mismo material con igual valor o menor valor. O sea, nunca la materia va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. El papel va a ser papel y el plástico va a ser plástico. El down es la forma en que conviertes un material en otro de menor valor. Por ejemplo, una franela, una t-shirt, la conviertes en coleto para limpiar el piso. O un pote de mantequilla que compraste, lo conviertes en un potecito para echarle agua a las plantas. Entonces, tiene menor valor que el que tenía cuando lo adquiriste. Y el suprareciclaje se trata de tomar lo que ya está en el círculo, lo que ya está circulando, lo que ya usamos, desarmarlo o utilizar sus piezas para formular un nuevo producto con mayor valor. Dejando ver las características del inicial, pero aquí debo acotar rapidito que customizar o transformar prendas no es hacer suprareciclaje. Porque tienes que desarmar completamente el artículo y convertirlo en algo totalmente nuevo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carla, Carla Tobar. Carla, muchas gracias, Carla. Increíble. Bueno, Carla ya nos habló un poquito de estos procesos. Perdón, no sé qué está pasando con mi presentación, que no está quedando de todo. Como bien dijo Carla, muchas veces este proceso del infrarreciclaje es el proceso del reciclaje en donde los residuos surgen como un material reciclado, tienen una funcionalidad, pero tienen menor estética o una calidad más baja que lo original. Sin embargo, ayuda al ciclo de vida de los materiales, a reducir materias primas, evitar el uso de energía, emisiones de gases y la contaminación en general. Un ejemplo que les quiero mostrar es este vaso. Este vaso está hecho con residuos de plástico y también están hechos con, por ejemplo, con semillas de aguacate. La idea de esto, que a lo mejor no es del todo el supra reciclaje, pero es para que les, para que entiendan el concepto, que no es lo mismo que un Yeti, ¿no? El Yeti es precioso, si el agua está caliente, pues obviamente tu café va a durar más tiempo caliente o si está fría va a durar mucho más fría. Tiene un color, el que tú quieras o el color que te vende la marca y sin embargo estéticamente lo vemos muy bonito, ¿no? Tal vez este es un color neutro, se siente áspero, no tiene, no tiene una estética como que me llame la atención a primera vista. Sin embargo, a mí sí, porque me encantan los colores neutros, pero sin embargo creo que para la mayoría del mercado no es algo que vendas a simple vista, ¿no? Esto es a lo que quiero llegar. Un ejemplo son estas sandalias que les puse, son estas sandalias hechas de micelio con residuos de corcho. ¿Qué pasa? Tal vez una persona que es muy especial con los colores, que le encantan los colores llamativos, no lo ve llamativo. Sin embargo, al yo saber que está hecho con micelio y con residuos, me llama la atención, ¿no? ¿Alguien puso algo en el chat? Me sale que están hablando en el chat, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, aquí vamos a dejar esto por un momento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los residuos en la aplicación de la indumentaria. Ya que dejamos en claro qué es la economía circular, qué tipos de reciclaje existen o cómo lo podemos aplicar, vamos a hablar un poquito ya más de estas aplicaciones. ¿Y cómo las podemos llevar o cómo las podemos empezar a identificar? Una de ellas es los tintes naturales, como por ejemplo la semilla de aguacate. Aquí en México se come muchísimo guacamole o el guacamole es como muy mexicano, ¿no? Sin embargo, ahorita lamentablemente los campos donde se hace el aguacate están, pues, los narcotraficantes se adueñaron de estos campos y ahora es muy difícil o es más caro el aguacate, ¿no? Porque ya los campos ya no son especialmente para aguacate, ahora es la verdad, la prioridad de México ha disminuido en ese sentido. Sin embargo, se los estoy dando a entender para que vean que a lo mejor el color rosa que suelta el aguacate no es un color que vaya a durar 10 años, ¿no? O tal vez no es el color que vemos en la industria, en la industria textil sabemos que los tintes químicos o los tintes sintéticos son los que tienen unos colores, pues, magníficos, ¿no? O sea, los vemos y se ven preciosos, sabemos que aunque los lavemos mil veces a lo mejor no se van a deslavar en menos de cinco años. Y eso a lo mejor un color que se ve veteado. Veteado, le digo, cuando se ven a veces los pedacitos, de un lugar se ve un poquito más rosa que de otro o simplemente el color no es uniforme. A eso me refiero cuando hablo del veteado. Eso pasa a veces con los tintes naturales cuando estamos empezando como tener estas experimentaciones. Esto es un ejemplo muy claro de esto. Sin embargo, les dejo, como dijo Carla, el patchwork. Por favor, sabemos que el año pasado estuvo súper de moda. No sé si ahorita en su país está de moda o estuvo o estará. Al menos en México estuvo de moda el año pasado. Fue un auge, un boom en el que todo el mundo utilizaba este tipo de prendas. ¿Qué pasa aquí? Y tal vez la vemos y se ve padre, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la mayoría del mercado no la compraría, ¿no? Es la misma estética. A lo mejor a mí me gusta más el azul liso. No me gustan tantas tonalidades de azul en una prenda. Pero es diferente de tipo de gusto. Simplemente quiero que vayamos como entendiendo un poquito más del concepto. Y aquí les dejo un ejemplo de una diseñadora de moda de aquí de México que se llama Isalín. Es una amiga mía. Y ella me invitó, me prestó estas fotos para que se las pueda enseñar. Ella hizo esta prenda con impresión 3D en el que utiliza tecnología y además utiliza este tipo de biotextil que está hecho con residuos de mango. Que se llama, ahorita les voy a hablar un poquito de este tipo de biotextil. Este biotextil está hecho a base de residuos del mango y también hecho con celulosa bacteriana. Nos podemos dar cuenta que a lo mejor estéticamente no lo vemos tan, no se ve, no se ve muy padre en el sentido de, en la unión de las costuras, ¿no? A lo mejor en la parte superior se ve un poco tosco o tal vez para muchas personas no les encanta, ¿no? Una vez tuve una plática con ella y me acuerdo que me estaba comentando que su prenda no, no, como que no la estaban aceptando muchos en la industria. ¿Por qué? Porque se veía bastante, o tosca, porque no tenían la calidad que estaban buscando, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos. A veces nos ponemos muy pesados con, con los, pues con, con todos los procesos que podemos hacer de manera natural o con lo que podemos hacer junto con la naturaleza. Y es aquí cuando nos ponemos a pensar qué tan preparados estamos nosotros para empezar a tener mucho mejor, unos procesos que sean muchos más amigables con el medio ambiente y que a lo mejor la industria y todos los procesos que antes se hacían o que se siguen haciendo nos hicieron como que acostumbrarnos a cierto tipo de estética que a lo mejor ya no es viable. Definitivamente ya no es viable ni para nosotros ni para el planeta. Que sigamos exigiéndole a la naturaleza una estética que ya creo que debería pasar de moda. De alguna, en un término me gusta decirlo. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando pieles sintéticas, tintes sintéticos, pues vamos a seguir dando vueltas y vueltas al mismo problema. Y bueno, ¿qué vamos a ver en nuestro ciclo o en nuestros workshops? Vamos a ver los tintes naturales, como los tintes naturales extraídos del aguacate. Aquí traje un poquito. Vamos a necesitar cáscaras de aguacate. Las cáscaras las necesitaríamos limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lavar nuestra cáscara después de que utilizamos el aguacate. ¿Alguien aquí no tiene o no tiene la probabilidad de tener aguacate en su casa? De los que van a estar en el workshop. Una consulta. Habla Carla García. ¿Es la cáscara? Porque mi mamá no tintura con cáscara, sino con la pepa del aguacate. Sí. Entonces, yo tengo pepa, no tengo cáscara. Pueden ser los dos. ¿Cualquiera de los dos? Sí, yo lo hago con los dos. Aquí puede ser la semilla. Tanto la semilla como la cáscara. Pero me refiero a la cáscara porque es un poquito más difícil quitarles el residuo que está pegado de la cáscara. Entonces, se pueden utilizar los dos. Se puede utilizar tanto la semilla como la cáscara. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno, para quienes no van a tener o no tienen la probabilidad de tener la cáscara o la semilla del aguacate o ambos, vamos a poder utilizar también la cáscara o toda la corteza de la cebolla morada. ¿Correcto? A veces la cebolla no es morada, a lo mejor es rosada, a lo mejor es casi amarillo o a lo mejor es otro color parecido al púrpura, ¿no? Porque a mí me dicen en ciertos lugares, me dicen es que aquí no existe la cebolla morada. Por ejemplo, en mi ciudad tampoco existe la cebolla morada. Aquí es como roja. Ah, entonces también eso mismo podemos utilizar en el workshop de mañana. Mañana lo vamos a ver. ¿Alguien más? Ok. Bueno, sí. Perdón, otra consulta, perdón. ¿En qué cantidad se debería tener la cáscara y en qué cantidad la pepa del aguacate o la semilla del aguacate? En esta ocasión lo vamos a hacer como lo tengan. La idea, lo que vamos a hacer ahora es que dependiendo de la cantidad de tela que quieran tintar, yo les voy a enseñar una cantidad para muestrar. No les vamos a enseñar, quien quiera por ejemplo tintar una playera de algodón vieja o una playera de algodón que tengan ahí blanca o casi blanca o el color que tengan o una tela, es lo que vamos a empezar a hacer. La idea es que no quiero ser cuadrada en el sentido de decirles, solo vamos a tintar una playera, ¿no? O solo un muestrario, un pequeño pedacito. Sino al contrario, quiero que cada uno tenga esta facilidad de decirme, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otra cosa y no encerrarnos en un solo proceso. Ya que se tuvo en claro esto de la semilla o de la cáscara del aguacate, de la cebolla, la cebolla mayormente cuando yo la utilizo, ¿qué hago con la cebolla? Ya quita toda la cáscara de alrededor y solo me gustas como que utilizar al centro. Y toda esa cebolla, todo lo que sobra es lo que vamos a utilizar para nuestro entintado. Muchas veces por eso se dice residuo, ¿no? Porque es lo que utilizamos comúnmente en la cocina. Entonces, para que tomemos en claro estos tintes que vamos a hacer el día de mañana o en este ciclo, es sobre los vegetales. Que son, que provienen de las plantas, de las hojas, de los flores o de las cortezas, ¿no? En este caso, simplemente va a ser una casca y una semilla, ¿correcto? ¿Qué necesito que tengamos para mañana listos quienes van a poder hacer el proceso junto a nosotros? Necesito que tengan la tela ya limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que la hayan lavado o la laven el día de hoy, que se laven muy bien, bien, de preferencia con jabón, que no sea para, no sé, que sea como por ejemplo para ropa negra, ¿no? Que laven muy bien su pedazo de tela o su prenda o lo que sea que vayan a pintar, que lo laven muy bien. Esto es súper importante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Bueno, alguien preguntó algo. No. Muy bien. Nos vamos a los textiles hechos a base de residuos agrícolas o desperdicio común. Aquí les hablaba del celium. Celium es el tipo de textil que utilizó Salim, la diseñadora mexicana que les comenté. Celium está hecho con residuos de mango y además con celulosa bacteriana. Esto es una piel que ya se está utilizando en muchas marcas de indumentaria, de textiles, tanto en zapatos como en carteras, como algún tipo de marroquería. También tenemos estas chicas que encontraron que a base de mucha, mucha cantidad de residuos, de cítricos, podemos, o de naranjas, por así decirlo, porque es dependiente también de frutos, todos los cítricos se pueden formar un tipo de filamento. Entonces, a lo mejor el filamento se vuelve un textil, ¿no? Entonces, tal vez no es un biobasado, pero tal vez es un filamento. Entonces, aquí les estoy dando un poquito de muestra para que vean qué más o menos vamos a hacer. Y otro ejemplo es el de el arquitecto italiano, Gian Piero Tesitore. Él es un arquitecto que encontró que en Italia sabemos que toman muchísimo vino, que con estos residuos pudo crear una especie de cuero con todos los residuos para hacer el vino. Sabemos que con el vino se necesita aplastar toda la uva, todo este fruto. ¿Y qué pasa con este desecho? Pues debido a que hay grandes cantidades de este desecho, este arquitecto ganó un global exchange por esta nueva tecnología o esta innovación textil. Aquí vemos los aplicativos en la indumentaria, en la prenda. Vemos cómo puede ser parte de la marroquería y al mismo tiempo cómo puede ser una prenda de vestir. Aquí les doy un ejemplo de un biotextil muy de prototipo que está hecho con residuos de plátano. También fue con un poco de residuos de mango y se hizo una billetera o un biotarjetero, como les llamen ustedes, dependiendo de cómo más les guste. Y la idea era crear este tipo de textiles a base del tinte natural añil. El añil aquí en México está en peligro de extinción o está en proceso de peligro de extinción y ahorita actualmente no me gusta utilizarlo. Sin embargo, como para que se den cuenta más o menos qué es lo que va a ser todo el workshop y todo el proceso de la transformación o el hecho de crear un residuo o hacer un textil con un residuo. Tenemos los biobasados, que es a base de residuos también agrícolas o desperdicio común. Ojo, este está hecho a base de una base o todo lo que fue la base del zapato, la suela del zapato, fue hecho con impresión 3D. En este caso no todos tenemos impresión 3D en nuestras casas. Y podemos utilizar algún tipo de base de Petri o algún tipo de base. Por ejemplo, yo les decía que si pueden conseguir en el correo que les mandó Karim, decía que igual pueden utilizar, no sé, algún tipo de molde de hielo o un molde que a ustedes les llame la atención para crear. La idea es que empecemos a hacer las primeras experimentaciones con este tipo de residuos y ustedes poco a poco vayan experimentando conforme vayan aprendiendo. Esto fue hecho con las heces fecales de la vaca. Fue un proyecto de una chica que estaba haciendo su tesis aquí en Mérida y la idea era hacer calzado infantil. Ya sabemos que los niños crecen súper rápido en los primeros años de su vida y realmente el calzado ni siquiera creo que se ven como nuevos cuando dejan de utilizarlo. Entonces, la idea es generar estos prototipos. Tal vez estéticamente no se ven muy bonitos, pero yo creo que si empezamos a buscar nuevas soluciones, a lo mejor vamos por ahí. Entonces, un poquito de los procesos que vamos a hacer. Sí, se llama Majo. Majo hizo la tesis, fui su asesora de la tesis para ayudarle a hacer la biofabricación. Bueno, pues tomo conmigo esta parte de la biofabricación de la suela. Esa es lo que hago actualmente, apoyar a chicas que están en procesos de algún proyecto o de alguna tesis. O también chicas. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? Muy bien. Biomateriales cerámicos o cerámicos hechos a base de desperdicio común. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les dejo esto, por ejemplo, el desperdicio común del huevo. No sé si alguien aquí es vegano y no come huevo. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, excelente. Si nadie dijo que no, no hay problema entonces. ¿Qué necesito? Necesito que vayan juntando cáscaras de huevo para la próxima clase. No la de mañana, sino la de la otra clase. Porque vamos a hacer una cerámica. No sé si ustedes conocen el migajón o han escuchado hablar del migajón. Que el migajón antes era, me acuerdo que mi abuelita y mi mamá y los familiares utilizaban el migajón para hacer pues ciertos como arreglos para el cabello o aretes. Actualmente se está utilizando estas cerámicas para hacer aretes, para hacer anillos. Y es más o menos a lo que quiero llegar. Entonces vamos a necesitar huevo. Esto es el desperdicio principal para este biomaterial que vamos a hacer. Y aquí les dejo un poquito de los procesos a los que vamos a llegar un poquito. O sea, la idea es que lleguemos a unos botones, a unos broches. Más o menos es a lo que quiero llegar. Y luego les dejo esto de la historia de los electrónicos. Esto es un video que les dejo. Esto lo vamos a ver cuando entremos al workshop. ¿Para qué? Para que se den una idea de cómo vamos a interactuar con la biofabricación y con los desperdicios electrónicos. Este video nos habla muchísimo de cómo todos los electrónicos están hechos, diseñados para tirarse al vertedero o a la basura o como le quieran llamar. Porque nuestros celulares actualmente, por ejemplo, yo tengo un iPhone y definitivamente si mi cargador deja de funcionar en un año es porque de verdad le di una vida preciosa. Pero sabemos que los cargadores de los iPhones, los cargadores de ciertos celulares no tienen una durabilidad de rudeza. Actualmente todo lo que están haciendo es para un cargador especial para este celular, un cargador especial para esta laptop. Detalles como estos. Nos damos cuenta que toda la electrónica que se va juntando al año de todo lo que utilizamos es demasiado impactante. ¿Y a dónde todo va esto? ¿Realmente lo reutilizan? ¿Se puede usar? Pues la electrónica se va haciendo cada vez más chiquita. Y hace años nuestro computador era del tamaño de casi, casi de una olla, ¿no? Ahora vemos que nuestro laptop cada vez va siendo más delgada y más pequeña. ¿Y qué pasó con toda la electrónica que se deshizo o que fue, que ya no se reutilizó? Entonces aquí los quiero dejar un poquito como que inquietos para saber cómo lo vamos a utilizar o cómo lo vamos a llevar a cabo con nuestra biofabricación. Y eso es lo importante o lo padre, que cada uno va a tener una manera de pensar diferente o un diseño diferente, una parte de recreación, ¿no? Dice Guara Cardoso, es resultado de la obsolencia programada. Exactamente. Muy bien, muchas gracias por tu comentario, Guara. Y muy bien, hasta aquí he concluido con la presentación, un poquito con hablar un poquito de la charla y un poquito previo a lo que vamos a ver en el workshop. ¿Por qué? Porque quería dejarles claro hacia dónde vamos o hacia cuáles son los elementos que vamos a utilizar que están dentro de la economía circular o actualmente la bioeconomía. Sin embargo, conforme vayamos viendo los workshops y los ciclos, vamos a detonar un poquito qué tiene que ver con la bioeconomía o lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, si alguien tiene una inquietud o quiere decirme algo o quiere agregar algo, está abierta a preguntas y respuestas. Y podemos platicar entre todos, podemos respondernos entre todos. Y la idea es que sea, como les dije, que todos sean parte de este ciclo igual.